Os quedan ocho semanas para la audición. La Escuela de Ballet de Nueva York busca solo a una para la beca. No la desaprovechéis. El cuerpo de un bailarín es una herramienta. Sirve a un fin superior. A la belleza absoluta, a la perfección. ¡Bienvenida a Battleland! Siempre venimos aquí. Oye, ¿qué es este sitio? Battleland es el sitio perfecto para bailar y pasar el rato. Vente a bailar un poco. ¿Te he visto bailar? Bueno, era mi primera vez. Ya se ha notado. Es electricidad. Surge del estómago. Y te recorre todo el cuerpo. Y luego sale como una explosión. Esto es bailar. Cuando bailo hip-hop es otro rollo totalmente distinto. Es como que me revitalizo. Flipa, vienen los tigers. Y harán una audición para buscar gente para su nuevo espectáculo. Tú y yo, como dúo. ¿Te apuntas? Te prometo que... No vas a recorrer el mundo con bailarines de breakdance. No puedo volver al ballet. Quiero bailar hip-hop, lo tengo claro. No pienso dejar que ahora lo tires todo por la borda. Venga, querer es poder. Oye, lo conseguiremos, ¿me oyes? El ballet es tu familia.